El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha estado este fin de semana muy presente en las diferentes celebraciones que han tenido lugar en la aldea del Rocío. El fin de semana comenzaba con el hecho histórico de la jura de bandera civil a los pies del Santuario de la Patrona de Almonte, lugar donde el consejero hizo especial hincapié en la unión por la bandera y donde se mostró agradecido por tal invitación al ser en un lugar idílico como en el marco incomparable del Rocío. Por su parte, Sanz acompañó en la jornada del domingo a la Hermandad del Rocío de la Puebla del Río en su peregrinación extraordinaria, un municipio y una hermandad que este año están de celebración con motivo de la entrega por parte de la Junta de la Medalla de Andalucía a los Romeros de la Puebla. He vivido este momento histórico, un momento para la historia, que es la presentación de la Medalla de Andalucía ante el manto de la Virgen por parte de los Romeros de la Puebla y bueno, es un momento único, donde hemos vuelto a escuchar unas sevillanas de las que han hecho época de lo mejor y que una vez más, bueno, pues también enhorabuena a la hermandad de la Puebla porque, bueno, son una hermandad emblemática, una organización muy familiar. En el interior del santuario se vivieron momentos muy especiales como la presentación de este reconocimiento a la Virgen del Rocío y los cantes a ella, a la Blanca Paloma, a quien le llevan cantando desde hace más de 50 años. Le demos mucho, han llevado el nombre de Andalucía, han llevado la marca Andalucía por todo lo más alto, al mundo y siempre vestido con zajones, con su sombrero ancha y su tradición, su guitarra y sus voces inigualables, pero sus letras a la Virgen, sus letras al Rocío, sus letras a la Puebla, sus letras a Andalucía, han llenado de marca Andalucía al mundo, ¿no? Por su parte, el consejero quiso mostrar el compromiso de la Junta de Andalucía con las tradiciones y sobre todo con una que cada pentecostés agolpa a millones de personas a las plantas de la señora.